Voy a pasar rápido mi tortilla por aceite. Sí le falta, ¿eh? Es que este ya se apagó. La lluvia nos afectó un poco. Qué relajo. Mi nombre es Pablo Salas del restaurante Amaranta en Toluca. El día de hoy nos encontramos en el huerto de Amaranta. Voy a preparar unos huevos choriceros. El chorizo es muy representativo de la ciudad. Y los huevos choriceros, cuando uno amanece un crudo, nos reaniman. Primero la salsa. Es una salsa de base de chorizo. Vamos a poner un poco de aceite en nuestro sartén. Tenemos unos jitomatitos ligeramente avanzados con el asado. El chiste es asarlos bien, bien aquí en el sartén y le da muy buen sabor a nuestros tomates, ¿no? Cortamos los jitomates. Voy a ir agregando mientras cebolla y ajo para que se doren. Cuando se cocina la cebolla se hace un poquito más dulce, pero lo quemadito, lo dorado, nos aporta cierto amargor, ¿no? Vamos a agregar a la licuadora. Les voy a mostrar el chorizo. Ahora sí que es sin albur. Este es el chorizo que se produce aquí en Toluca, Estado de México. Es un embutido que es a base de carne de puerco. Diferentes chiles. Aquí se utiliza, por lo regular, chile guajillo para darle el color. Vinagre. Algunos llevan almendras o piñones según la calidad. Nosotros lo que hacemos es realmente quitamos la piel y el chorizo lo doramos en un sartén, así para que toda la carne se cuece de una manera más pareja, ¿no? Voy poniendo un poco de chorizo. El chorizo es grasoso, ¿no? Pero el que compramos no es tan grasoso, entonces por eso le agrego un poco de aceite para que nos ayude a dorarlo más parejo, ¿no? El chorizo con huevo siempre está comido. Por lo regular lo hacemos revuelto. Entonces, ahorita es una manera de interpretarlo en una salsa. Bueno, aquí después de un tiempo se doró el chorizo de esta manera. Entonces, ya está bien cocinado. Entonces... Vamos a dorar un poco nuestros chiles. Le vamos a agregar un chilito manzano. Y un chile jalapeño, ¿ok? El chile manzano es muy de aquí del Estado de México. Es parecido al chile habanero, pero menos picante. Este es chile manzano de la región, de aquí del Estado. Se produce mucho un chile bastante picante. Lo quedamos un poco menos picante con menos semillas. Aquí le vamos a dejar un poquito de semilla. Y de igual manera al chile jalapeño. Es la parte en realidad más picante de los chiles. Si queremos utilizarlos más como un sazonador que una especie picante, que es como lo utilizamos aquí. Por eso nada le puse uno y uno. Porque en realidad va a picar pero muy poco, ¿no? Le voy a agregar un poco de pasote. De pasote y cilantro que también utilizamos. Vamos a empezar a moler. Un poco de caldo de pollo. No creo que ya. Con eso es suficiente para nuestro platillo. Queso panel la utilizamos en esta receta. El queso panela es un queso fresco Con un bajo contenido de grasa Y también un bajo contenido de sales Me dicen con qué podemos sustituirlo Lo podemos sustituir yo creo con un queso mozzarella Pero bueno, el queso panela también en Estados Unidos Lo pueden encontrar en muchas tiendas mexicanas Ya tenemos nuestro queso panela doradito Lo que hacemos para este platillo Usamos una tortilla de maíz pasada por aceite Nosotros en México tenemos una tradición en algunos platillos Como las enchiladas, todo esto Pasar por aceite Las tortillas que le aportan un sabor distinto a nuestro platillo Nosotros tenemos la tortilla reservada Ahora vamos a freír nuestros huevos Vamos a echar un par de huevos estrellados Tenemos los huevos ya bien cocinados La yema todavía está un poquito cruda Para que reviente y se convierta en parte de la salsa Entonces tenemos nuestra tortilla La vamos a poner aquí al centro Nuestro quesito panela Lo vamos a terminar con un poco de la salsa Los cubrimos totalmente Voy a cortar aquí en la parte de atrás Tengo cilantro a cedera Esta cedera es una hoja ligeramente ácida Y un poco de cilantro Para contrastar con la grasa el chorizo Es para terminar el plato con la parte decorativa Pero a la vez el cilantro le va a dar mucho sabor Y pues bueno Así es como terminamos nuestros huevos choriceros Una receta pues reinterpretada por nosotros De huevo con chorizo La cremosidad de la yema Con el sabor del chorizo Creo que se quedan muy bien El queso también Le da como Esa parte suave del platillo No está Porque el chorizo es fuerte La salsa es picante Entonces con el queso Como que nivelamos un poquito Todos estos sabores fuertes ¡Suscríbete al canal!